pero bueno la idea sería poder darnos un paseíto pero igualmente si la gente sale el fin de semana a comprar a pasear a llevar a los chicos a un cumple la idea es que se van concientizando desde el día de hoy si voy a comprar un lugar si voy a salir voy a llevar los peques a algún lado me debo algo para colaborar con la colecta de caritas porque también sucede mucho esto de que esperamos el sobre o esperamos ir a la iglesia o esta cuestión un poco más formal de la clásica que se pone se pone en la urna se pone en la colecta ese día y por ahí la gente como que tiene esa cuestión de vergüenza de preguntar de esto al otro y en realidad en general puedes colaborar en cualquier lado por ahí sos de maipú y te fuiste al centro encontraste una urna justo tenías ahí una guita que sobraba mira te devolví esto bueno gracias a la colecta me encontré plata en la campera listo a la colecta genial entonces bueno eso que pueden colaborar en cualquier urna en cualquier lado no hace falta que sean de la parroquia y si no sos católico también puedes colaborar con la colecta yo doy fe que recibimos mucha donación de gente que no es católica lo sé por mis compañeros por ejemplo mis amigos lo sé por la gente cuando se ha acercado a los puestos fijos a hacer algunas preguntas son gente que confía en nosotros y nos requiere colaborar también porque para que te ayude caritas no hace falta que seas católico ¿no? es como un ida y vuelta si distribuimos con todo